Che che che, vení vení, tengo que contarte la historia de esta hostica de Andrés Calamaro pero primero dejame que te ponga en contexto contándote un poco sobre su vida Andrés Calamaro Macel nació en Buenos Aires el 22 de agosto de 1961 el primer instrumento que el joven Andrés tuvo fue un bandoneón que recibió a los 8 pero desde que cumplió 13 se volcó totalmente a la guitarra eléctrica y el piano años después en Uruguay grabó su primer disco como tecladista en el grupo Raíces para 1960 entró como tecladista del Dinky Song Power Trio grabó un álbum y viajaron a Los Ángeles donde después de algunos shows en pubs y en una fallida presentación en Tower Records regresaron a Buenos Aires ya de vuelta en el país probó suerte tocando con diferentes bandas junto a amigos músicos Z-Bossio lo invitó a unirse a una banda local llamada The Morgan junto a Charlie Amato, Sandra Bailack y Gustavo Cerati a su vez participaría en el grupo de estrés que tenía una alineación parecida y como dato curioso aquella banda pasaría a llamarse Proyecto Erecto y esto acabaría evolucionando con la presencia de Charlie Alberti y ya sin la presencia de Calamaro en lo que hoy conocemos como Soda Estéreo ¿Te imaginas lo que hubiese sido tener a Calamaro como un potencial cuarto soda? Gracias a la ayuda de su amigo Alejandro Lerner y de People Learn Out quienes lo recomendaron como tecladista Calamaro es convocado por Miguel Abuelo para la vuelta de los abuelos de la nada desde aquel momento fue que Andrés explotó como músico empezó a colaborar con temas propios y llegó a ser reconocido como un gran compositor creando varios hits radiales que se volvieron clásicos como Singa Mulan, Mil Horas o Costumbres Argentinas Sobre aquellas épocas Andrés comentó cuando empecé no me consideraba un letrista ni mucho menos al principio, cuando era joven lo que quería era ser un músico aceptable para poder tocar con otros músicos más grandes y bueno, efectivamente pude tocar al lado de Betro Satracni más adelante con Miguel Abuelo, Charlie García mis habilidades eran el teclado o ser un buen elemento un buen compañero en las giras, poder cantar todo ayudaba un poco a mediados de los 80 se alejó del popular grupo para emprender una carrera solista que no iba a resultar nada sencilla al principio por ende, partiría a España para arrancar la década de los 90 con una nueva banda Los Rodríguez aunque solo estuvieron juntos durante 6 años grabaron 3 álbumes de estudio dejando clásicos como Dulce Condena Sin Documentos Salud, Dinero y Amor o Mi Enfermedad una vez terminada aquella etapa lanzó los discos Alta Suciedad y Honestidad Brutal que son considerados las obras maestras de Calamaro y que fueron el puntapié de la segunda etapa solista y ahora sí, exitosa que relanzó su carrera a finales de los 90 esta diosteca fue una de las 3 canciones nuevas que lanzó Andrés en su octavo disco solista publicado en 2004, titulado El Cantante la letra de este clásico es algo misteriosa por su amigüedad y capacidad expresiva y es que sería extraño imaginarse cómo sería Andrés sin canciones como estas con letras cargadas de simbolismo, derrotismo, romanticismo, angustia, bohemia y depresión sin embargo, ¿sabes que él no es el autor original de la letra? no, el autor es su amigo Marcelo Skornik, quien le siguió el tema para que Calamaro interpretara la obra de arte sobre la canción Andrés comentó lo siguiente siempre ha estado iluminada fue un momento de inspiración muy especial de Marcelo y también de la música es una canción que dice mucho más lo que parece la letra es misteriosa, no se puede explicar cuenta la historia personal de Marcelo pero a través de él, la de toda la Argentina habla del exilio, de la muerte, del fútbol, de los hinchas de la droga, del corazón que tenemos y que no tenemos el propio Skornik confesó lo que sentía en el momento de su composición se había terminado la botella de allí en adelante todo fue una vorágine de recuerdos santos y no santos de infancias de golosinas y de canchas de fútbol canchas que conocí al llegar a México con toda la carga del exilio a cuestas me saca de la Argentina y solo me escapo para estar en el medio de una hinchada futbolera este tema recuerda mucho al Diego principal figura de esa insaciable argentinidad de finales del siglo pasado que salió campeón del mundo con la selección argentina en el estadio Azteca Maradona fue un compañero y amigo de Calamaro muy cercano compartieron varios momentos juntos e incluso Andrés le dedicó otro de los temas más icónicos y descriptivos de su carrera llamado Maradona sin embargo, hay personas que señalan que la canción trata sobre temas más duros como la dictadura argentina pero ¿cuál es el significado que le das vos a este himno de Calamaro? contame acá abajo en los comentarios si te gustó el video puedes dejar tu like, comentar, seguirme en TikTok, en Instagram y suscribirte al canal de Youtube yo soy Juliano Macaroni de Interpretación de Letras y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que pasa Funny ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video